Sí, sí. Tengo Instagram. Sí, sí. Instagram. ¡Euuu! ¡Ay, ay, 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 ay! Todavía dejaron. ¡Me llaman! ¡Se me fue el ping! ¡Se me murió el ping! Morí. ¡Sí, sí, limpieza! ¡Se ha eliminado! ¡Limpieza! ¿Andas pa' Pablo? ¡Hola, buenas! ¡A la otra sociedad! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿Me escuchas? ¡Adiós! Por ser le re fue el internet. No, que va. ¡No, joñe! ¡Internet, pri! ¡No, joñe! Bueno, ya gané. No, una bruja, no. ¡Joder, un puto! ¡Nah! Tengo una bruja aquí, Fori. ¡Puta madre! Voy a morir. ¡Yass! ¡No, no, no, no! ¡Puta madre! ¡Loco, me voy a morir! ¡Qué asco de puta juego! ¡Oye este maldito juego estúpido, idiota! ¡Me voy a morir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, maricón! ¡No, yo este maldito juego estúpido! ¡Maricón! A mí no te salió un puto zombie con la mugura de llamante. ¡Encantaba! De primeras. ¡Pues me voy a encerrar hasta que me cure! ¡No! ¡Sí! Oliver, me estás viendo, Oliver. ¡No! ¡No, por qué! ¡Ni siquiera a mí lo cago en el cofre! ¡Ni siquiera a mí lo cago en el cofre! ¡Oye este maldito juego idiota estúpido idiota! ¡Ay, no! Oliver, ¿tú tienes más de un kit, Oliver? No, solo tengo dos. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Crees que porque soy millonario o tengo el... ¡Puta madre! ¡Ay, no! ¡Tengo un calamar que vas a flotar! ¡Oh, wow! Yo no tengo nada. ¿Por qué siempre me salen cosas feas? No me lances nada. ¡Vete! No me lances nada. Voy para abajito. Por favor. ¿Por qué? ¡Yay! ¡Por favor! ¡Yay! Por favor, por favor. No, tú no. Tú no me caes bien. Tú no me agradas. Tú no me caes bien. ¡Fuck you! ¡No! ¡Me dejó una bomba! ¡Me dejó una bomba! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Maldito esqueleto imbécil! De ahí ponerme mi coso cuando pude. Esqueleto idiota estúpido. ¿Dónde estás, Paul? Yo. Lo he hecho de todo lado de tu isla. ¿Me tiraste la bomba tú? No. Me preocupa que hayas dicho eso. Es que el precio de que yo pueda tirar una bomba. Ahora nomás digo. ¡Están matando a Camilo! ¡Ay, se murió! A ver, ¿dónde estás, Paul? ¿En tu islita? Dale a la E y te la transportar. Ok, efectivamente aquí están siendo explosivos por nuestros lares. ¡Ay, puta! Estoy encantada. ¿Cuál es la vaina? ¿Dónde estás? Acá. Estoy con tu perrito. Vale, tengo el auto-jump. Dice que ya estaba mal. Está listas, opciones, controles, salto automático. Bueno, ya. ¿Me puedes ver? No. ¡Está mal! ¡Ay, no me tiró un rayo! ¡Y él, man! Que está al frente tuyo, al frente tuyo. ¡Cuidado! Tienes uno al frente. Vení, vení, vení. Sorry. ¡Sorry! ¡Y se va! ¿Qué? Como que quería tirarle el rayo a otro, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues. Vamos a dejarlo en paz. Mira, hay un ventrano controlado ahí arriba. Tiene armadura completa de oro. Cuidado. Y tienes un arqueero ahí. Tienes un arqueero ahí. Muévete, muévete. Sí, bueno. ¿Qué? Te está disparando. Te está peorando. Muévete, muévete. Está disparando a otro lado. No tengo eso. Y ahora sí, ya ve por el cofre a ver lo que tú estás haciendo. No, qué putas. No sé si hay que hacer agente por allá. No. Oh, fuck. Oh, me va a encerrar. Pues parece. Ah, solo quedamos dos. Ah, creo que te quiere tirar lava, tal vez. Tiene ocho de vida. Mátalo, mátalo. ¿Qué? Tiene cero de vida. Está un toque. Dale otro al caso. Hola, puto. Vení. Dos de vida. Ay, pole, es muy malo. Pensé que se iba a ir. Ya. Buenas. No, no puedo tirarme diamantes. Venga, vale. No, 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 no. Un zombie, no. Un armado plan. No, vete. Ya. Ay, no. No jodas, marica. Qué rabia. Estoy encerrado. Qué rabia. Qué rabia para salir de aquí, güey. Estás bien, Camilo. Te veo en la lejanía encerrada en Occidiana. Güey, qué culo de suerte voy teniendo los tres partidos. Güey, estoy salado. Estoy salado. Ay, qué rabia. Está camionando cerrado en Occidiana. ¿Cuánto tiempo me tengo que quedar para... Para picar la mano? Sí. No, no te vas a poder. Creo que no se en cambio. Te va y te está yendo alguien. Te está yendo alguien. Eso soy yo. Polo, ven ayudando a Milo. Ayúdame, Pablo. Digo, Pablo. 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 A ver, a ver. La verdad es que yo no soy un arma tan crítica, tía, así que... Vamos a hacerlo. Te dejo que me mate. Te dejo que me mate. Te lo saca de primero de aquí. Vamos a... A penar el sentimiento a la suerte. Dale, dale. No, che. Hola, Pablo. No me pegues, oye. Ya, ven, a ver. Ya, no me peguen. Marga, qué cule suerte tengo. Qué suerte tengo mala, bro. Están jugando. Bueno, ayúdalo. Están jugando a Lucky Wars. No me vayas a hacer alguna maldad con esos cubos, eh. Te está dejando pobre, Camilo. Ay, se te cayó la espada de diamante. Se te cayó la espada de diamante. Disculpame. Lo peor es que me está quitando todo lo que... Lo que sacaste. Huevón. Un huevón. Uh, Dios. Como... Odio la sensibilidad tan alta que estoy teniendo con este nuevo mago. Ya. Pal, 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 pal. Toma, Camilo. Rompe esto. Si te libera. No. Rompe el huevón. No. Estoy en punto de morirme, eh. Todos esos son de... Todos esos son de... De trampa. No seas idiota. Dale, hay un enderpearl. A ver. Camilo, tienes un shot. Dale. Tienes un shot. ¡Yay! ¡Vamos! Hola, Camilo, déjame pasar. Está uno de vida. No creo que se quiere mostrar con nadie, loco. Pobres. ¡Uy, culo reo! ¡Ay, no! Hay un enderman por aquí, weón. No es un enderman. ¡Cuérate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Dónde le acerques a esa vieja! Vení, bueno, rea, vení. Un enderman. Este, voy, voy, voy. La madre, yo no lo tengo tampoco. ¡No vayas! ¡Soy manes con diamante allí! ¡Camilo! ¡Ay, soy un bésil! ¡Camilo! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No mames! ¡No juegas que te caíste, weón! ¡Sí, marica! ¡Te queda un mes full diamante! ¡Soy marica, polo! ¡Joder, macho! ¡Soy idiota! ¡Solo, weón! Vale, ¿cómo hago para matar a esos full diamantes, weón? ¡Puedo sacarte una luz! ¡Rézale porque yo te quité todo lo bueno que tenías! ¡Camilo, no! ¡Camilo, no! ¡No, no quiero controlar las teclas especiales! ¡No, no voy a seguir! ¡Corre, Camilo, corre! ¿Tienes bloques? No, no, sí tengo, pero no me acuerdo cómo se construyó. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo se construye con el clic derecho, polo? ¡Marica! Es que tengo que hacer el chif no sé qué vaina y... Sí, con el chif te tienes que acercar al inicio y ya luego pones el... ¿Qué? Pablo, también. ¡Has de construir puente! ¡No, ya voy por ti! ¡Corre, corre, corre! ¡Construye rápido! ¡Clic derecho, clic derecho! ¡Ey, bueno! ¡Ey! ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! ¡Está yendo, está yendo él! ¡No lo veo! ¡Está yendo por ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Qué fácil! ¡Te va a tirar algo! ¡Te va a tirar algo! ¡Sí, le va a tirar un rayo algo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Te está diciendo! ¡Qué desgraciado! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Adiós! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete al canal!